Este es un vídeo para todos los amantes de Barcelona. En esta ocasión os voy a enseñar a vista de pájaro las partes más importantes de Barcelona. Monumentos, catedrales, calles... Quédate porque es súper interesante. Estas imágenes están sacadas de Twitter de una cuenta que se llama el Boch de Canfanga. Seguidlo. Aquí podéis ver la modelo. Desde el aire es una cárcel. El sagrado corazón, el Tibidabo, un parque de atracciones. El recinto del hospital de San Pau. El barrio gótico de Barcelona. El laberín de Horta. El mercado del Bor. El cementerio de Coixerola. La Barceloneta. Es la zona de playas de Barcelona. Una playa en sí. La iglesia de Santa María del Mar. Las tres chimeneas de San Adrián del Besós. El nuevo mercado de San Antonio. El parque de la Ciudadella. Plaza España. El parque del Fórum. El puerto olímpico. La mina en San Adrián. Es un barrio marginal. La pedrera. Un paseo de gracia. El velódrom de Horta. Y el mercado de Santa Caterina. Ah, y no voy a faltar la Sagrada Familia. Visitarla es increíble.